Eduardo Díaz, Paulino Díaz y Rodrigo Díaz les vamos a tocar el Chihuayo. A mí me llaman el Chihuayo, por todas partes se viene el Pama, pero la gente anda diciendo que a mí me gusta la marihuana. A mí me llaman el Chihuayo, por todas partes se viene el Pama, pero la gente anda diciendo que a mí me gusta la marihuana. A mí me llaman el Chihuayo, por todas partes se viene el Pama, pero la gente anda diciendo que a mí me gusta la marihuana. Música 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 Música